Hola, en este video conocerás a 5 tipos de personas según su manera de administrar su dinero. Bienvenidos. Hola amigos de YouTube, un cordial y caluroso saludo. Soy Edgar Andrés y espero que se encuentren muy bien en sus casas y en familia disfrutando de estas fechas decembrinas. El día de hoy me siento muy contento, muy emocionado de traerles un nuevo contenido. Recuerda que si eres nuevo por aquí o llegaste a este video por casualidad, te invito a que no te vayas. Quédate y suscríbete a mi canal que estaré subiendo más contenido que nos ayude a hacerle hacke a esa banca tradicional, a sentirnos empoderados de nuestro dinero y hacer que nuestro dinero trabaje para nosotros. Cada persona maneja su dinero de manera muy particular según sus posibilidades y alcances. Algunos consumen, otros ahorran o piden prestado. Otros, en cambio, invierten o no invierten en nada. No porque no quieran, sino porque su entorno los ha obligado a seguir determinados hábitos en su vida que vienen de familia, de los amigos, de conocidos y que inconscientemente los apropian y los convierten en un estilo de vida. Aquellas personas que rompen con esas creencias de vida buscan otras formas de administrar su dinero. Por lo general son objeto de críticas porque no hacen lo que los demás comúnmente sí. Mi intención en este video es que comprendas que no hay una, sino muchas formas de administrar el dinero, por lo que tú eres el único o la única que decide cómo hacerlo, más allá si está bien o mal. Es por ello que te traigo estos cinco tipos de personas según su manera de administrar el dinero. ¿Con cuál te identificas? Número 1. Él o la que gana para gastar. Se caracterizan por trabajar duro, por lo que creen que es la única manera de recibir ingresos. Gastan todo lo que ganan. Dependen de un solo ingreso y esa fuente les demanda la mayoría del tiempo. Desconocen otras alternativas de inversión, bien sea porque tienen otras prioridades, depositan su energía en otras actividades o simplemente no les interesa. Oiga Andrés. Sí, ¿qué pasó? Pille que la acción de Tesla bajó de precio. Aguante invertir. Mmm, severo, severo. Oiga, ¿qué va a ser ahorita más tarde? Le tengo un plan con dos amigas. Vamos y nos tomamos una pola. Bueno, hágale, cabrame. Vamos. Su ciclo de vida se basa en ganar, en comprar y en gastar. Aquí se encuentra la mayoría de población activa laboralmente. Según el Banco Mundial, el 66% de los colombianos no sabemos manejar bien el dinero. Esto corresponde a dos de cada tres colombianos. Número dos. Él o la que administra sus finanzas con dinero ajeno. Su principal hábito es pedir dinero prestado a su familia, a sus amigos, a sus compañeros de trabajo y a sus seres queridos, entre otras personas más. Son inversores, pero invierten con dinero que no es de ellos. Son trabajadores públicos, son trabajadores del sector privado, son estudiantes, son profesionales, de todo tipo de carreras, muy talentosos, pero con la necesidad de pedir préstamos recurrentemente. Consideran la finca raíz como una inversión. Compran una casa y viven en ella. Piden dinero para pagar otra deuda, por lo que el nivel de endeudamiento es muy alto. Utilizan la tarjeta de crédito a varias cuotas y la pagan con dinero que le pidieron prestado a un conocido. ¿Y qué pasó? Cuando salga me podría hacer el favor de pagarme la tarjeta de crédito. Todo bien. Sí, claro, con mucho gusto. Gracias, aquí le dejo. Pague la cuota mínima, por favor. Poseen objetos de valor. La mayoría de ellas la están pagando a cuotas. Una de sus frases favoritas es, el que no tiene es porque no se endeuda. El que no tiene es porque no se endeuda. Compran productos y servicios que no necesitan acudiendo a frases como, trabajé muy duro, me lo merezco. Uy, está en oferta. Deme 10, por favor. Siempre manifiestan que no ganan suficiente dinero, por lo que el problema para ellos son los ingresos y no los gastos. No importa cuánto ganen, siempre se endeudan más. Número 3. El o la que ahorra. Son personas conscientes de la importancia del ahorro, por lo que mantienen el hábito de separar dinero. Son hábiles proponiéndose metas a mediano y a largo plazo. Hacen cuentas sobre sus gastos y toman decisiones de acuerdo con sus ingresos. Generalmente las metas de ahorro propuestas apuntan más al consumo que a la inversión. Ahorran para un televisor, ahorran para un automóvil o también ahorran para unas vacaciones. A diferencia de los que piden prestado, los que ahorran le temen a las deudas, por lo que son muy conservadores y evitan el riesgo. Están concentrados en sus ahorros, por lo que desestiman otro tipo de inversión. Aquellos que ahorran y que invierten lo hacen en productos financieros que les generen una rentabilidad fija y segura a bajas tasas de interés, como un CDT, como una cuenta de ahorros, como fondos comunes de inversión. Número 4. El o la que invierte de manera empírica. Son personas que comprenden que el ahorro no es suficiente y son conscientes que el dinero puede generar más dinero invirtiendo en diferentes productos. Comprenden que el dinero puede trabajarse para generar otra fuente de ingresos, bien sea ingresos activos o ingresos pasivos. Poseen diferentes inversiones, bien sea en finca raíz, en renta fija, en compra y venta de acciones, en criptomonedas o en cualquier otro tipo de inversión. Consideran la finca raíz como una inversión. Compran una casa, la ponen en alquiler y pagan la hipoteca con lo que reciben. Una buena cantidad de personas invierten sobre la experiencia de inversión de otros, aprenden de los aciertos y de los errores de los demás. Hay otro grupo de inversores empíricos que invierten sobre productos y plataformas muy populares, muy conocidas, pero desconocen en qué están invirtiendo. Toman la decisión de invertir sin estar atentos a los acontecimientos económicos y se abstienen de leer contenido financiero relacionado con su inversión, bien sea porque no es su prioridad o porque no les interesa. Dejan sus inversiones a la deriva y a la suerte, tomando como base algún dato que hayan escuchado o que hayan visto de cualquier fuente. Su nivel de riesgo puede ser moderado o alto. Aceptan el riesgo y por ello invierten su dinero en mercados volátiles, esperando altas rentabilidades a muy corto plazo. Cuando observan que hay alta probabilidad de ganar, invierten más de lo que deben, comprometiendo incluso gran parte de su patrimonio. En estos casos suceden dos escenarios. El primer escenario es que cuando ganan, esperan ganar más, por lo que la ambición los hace tomar decisiones sin consultar lo que está sucediendo en los mercados financieros. En el segundo escenario es cuando no ganan. Cuando pierden dinero, se alarman, retiran su dinero por miedo a perder más y terminan con deudas y sin el dinero producto de su patrimonio. Luego critican que no vale la pena invertir y transmiten ese miedo a los demás. Y número 5. Él o la que invierte con conciencia. Tienen clara la necesidad de invertir. Son personas del común. No tienen grandes riquezas. No necesariamente trabajan en el sector financiero. Algunos son profesionales, otros no. Pero buscan las mejores alternativas para formarse y tomar las mejores decisiones de inversión. A diferencia del que invierte de manera empírica, éste se involucra en las decisiones generadas por sus propias inversiones. Consulta los indicadores financieros relacionados con sus inversiones. Lee el periódico, escucha podcasts o videos. Invierte en su capacitación antes de adquirir cualquier producto financiero. En este grupo hay personas que no cuentan con suficiente capital, pero toman la decisión de informarse y toman la decisión de iniciar con un portafolio de inversión de bajo monto. Controlan sus hábitos de gastos y minimizan sus deudas. Viven según sus posibilidades y se abstienen de adquirir productos que no necesitan. Se trazan objetivos a mediano y a largo plazo, por lo que utilizan herramientas de control de sus ingresos como un presupuesto. Por ello, siempre se hacen preguntas como ¿a qué edad quiero dejar de trabajar? ¿cuánto puedo invertir? ¿cuál es mi presupuesto mensual? Su perfil de riesgo es conservador y prefieren ver la rentabilidad a largo plazo que a corto plazo. Al mejor estilo de uno de los inversores más reconocidos del mundo, como lo es Warren Buffett. Tienen claro la cantidad de dinero que estiman invertir sin comprometer su patrimonio. Y cuando pierden dinero, lo toman como una lección aprendida para futuras inversiones. Amigos, hemos llegado al final de este video. Muchas gracias por haberte quedado hasta el final. Si crees que este listado hizo falta algún tipo de persona que tú identifiques, por favor no dudes escribirlo en los comentarios. De igual manera, si crees que este video te generó valor para ti, para tus finanzas y para tu crecimiento personal, no dudes por favor darle un like, un me gusta y por supuesto suscribirte. O también déjame tus comentarios aquí abajito con lo que desees manifestarnos o decirnos. Gracias nuevamente por estar aquí y nos vemos en una próxima oportunidad. Buen camino financiero. Bye.